La trillera Espera ¿Cómo le vamos a hacer? La bola del trillera me va a traer $6000 y le damos, ¿ok? El último aliento que nuestros padres llamaron futuro y que en realidad viene vestido de presente Y no se siente, no es complaciente, es el único que se atreve a hacernos frente Un espejo a las 5 de la mañana, ojeras, golpes, rastros de defensa en su casa Vamos a reinar en los cielos y en una ventana rota Sani, gracias por tus ojos y tu mirar Sani, gracias porque tú viniste a mí Sani, no sabes el bien que me das tú No esperaba llamar